Bienvenidos a Revista Turca, su fuente confiable de noticias sobre el apasionante mundo del entretenimiento. En esta entrega, tenemos revelaciones impactantes sobre la pareja de actores que ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. ¿Están listos para descubrir lo que Andercel ha revelado sobre Kerem Bursin? En una reciente entrevista, Andercel dejó a todos boquiabiertos al compartir detalles inesperados sobre su relación con Kerem Bursin. A pesar de los rumores y las especulaciones acerca de su supuesta relación amorosa, la actriz rompió el silencio y aclaró algunas cosas que tal vez no como todos piensan. Según las declaraciones de Ander, su conexión con Kerem va más allá de lo que la gente cree. Aunque muchos han supuesto que entre ellos existe algo más que una simple amistad, la actriz reveló que su relación se basa en una profunda complicidad y una gran amistad. Una revelación que ha sorprendido a todos. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie L'Office in the Air, Andercel y Kerem Bursin han mantenido una relación muy cercana, tanto dentro como fuera de las cámaras. Su química en pantalla ha sido innegable, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que su amistad trascienda los límites profesionales. Sin embargo, Andercel ha dejado en claro que, si bien su conexión con Kerem es especial, no hay un romance detrás de ella. La actriz ha enfatizado que su relación se basa en el respeto mutuo, la complicidad y el compañerismo que han desarrollado a lo largo de su colaboración en proyectos televisivos. Durante la entrevista, Ander también compartió detalles sobre su proceso de trabajo con Kerem Bursin y resaltó la excelente relación profesional que han construido. Ambos actores se han complementado de manera excepcional en sus roles, lo que ha contribuido al éxito de las producciones en las que han participado juntos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las especulaciones y los rumores suelen ser moneda corriente. La vida personal de los actores muchas veces se convierte en tema de interés para el público, pero es fundamental mantener la línea entre la realidad y la ficción. En el caso de Andercel y Kerem Bursin, la verdad sobre su relación parece ser más sencilla de lo que se ha especulado. La sinceridad con la que Ander ha abordado el tema demuestra su profesionalismo y su madurez en el manejo de los rumores. La actriz ha dejado en claro que, más allá de las suposiciones del público, la base de su relación con Kerem es la amistad y el trabajo en equipo, valores fundamentales en la industria del entretenimiento. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre la importancia de separar la vida personal de los actores de su trabajo en pantalla. Si bien las parejas de actores suelen despertar el interés del público, es esencial recordar que detrás de las cámaras son profesionales comprometidos con su arte y con la creación de historias memorables. La transparencia con la que Andercel ha compartido sus pensamientos pone de manifiesto la importancia de la honestidad en un mundo mediático donde la verdad a menudo se confunde con la ficción. Su valentía al enfrentar los rumores y aclarar la verdadera naturaleza de su relación con Kerem Bursin es digna de admiración. Antes de despedirnos, queremos recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Y no olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y sugerencias. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje por el mundo de las noticias de la industria del entretenimiento. Hasta la próxima.